el proyecto que vamos a hacer en esta ocasión es un gorro sumamente fácil si tú eres principiante definitivamente tienes que intentar hacer este gorro solamente necesitas saber hacer puntos bajos para construir este gorro queda algo así como esto queda algo así esto es un estando que tiene varios colores por eso se ve así verdad pero tú puedes utilizar cualquier tipo de estambre y cualquier número de aguja en esta imagen puedes ver cuánto debes tejer para cada talla independientemente del hilo del grosor del hilo y del grosor del ganchillo es fácil y rápido puedes hacerlo para tu familia para vender para regalar y bueno a continuación vamos a ver los materiales ah 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 para comenzar voy a hacer un punto de inicio si tú eres principiante y no sabes cómo hacer un punto de inicio te voy a dejar enlazado en la caja de contenidos y en la parte de arriba el vídeo que necesitas ver para aprender a hacer un punto de inicio he explicado así paso a paso sumamente claro lo puedes ver en ese vídeo que te voy a dejar aquí ya tenemos nuestro punto de inicio y vamos a hacer una tira de cadenas esta tira de cadenas debe medir la medida que te deje de las que te deje aquí va a ser la que diga altura ok esa medida de altura debes alcanzar con la tira de cadenas que vas a hacer entonces en mi caso voy a hacer un punto de en la voy a hacer una altura de 30 centímetros porque yo quiero que mi gorro quede en vuelo a toda la cabecita y que luego de vuelta hacia arriba que se le vea como un como que está así muy largo y que da vuelta hacia arriba entonces vamos a hacer nuestra tira de cadenas de esa medida ok aquí vamos a medir trata de que cuando midas no estires la tira de cadenas no la estires solamente vela poniendo así suavemente sin necesidad de estirar y así vas a medir y cuando tengas tu medida necesaria necesaria ahí vas a dejar de hacer cadenas ya tenemos nuestra tira de cadenas y toda esta mira está aquí ya terminamos entonces en la siguiente cadena vamos a hacer un punto bajo y eso es lo que vamos a hacer en nuestra primer hilera de tejido en nuestra primera vuelta haremos solo puntos bajos de principio a fin aquí llevamos terminando nuestra primera vuelta que fue de puntos bajos ok aquí al llegar al último vamos a hacer una cadena al aire vamos a dar vuelta a nuestro trabajo y vamos a seguir tejiendo solamente que ahora en lugar de tejer la en las dos hebras que sería así tejer lo normal vamos a tejer en la hebra de la parte de atrás ok en la parte de atrás nada más y no en la de las dos hebras ok entonces vamos a seguir haciendo puntos bajos hasta un poquito antes de que terminemos esta hilera voy a reanudar para explicarte algo más aquí ya casi terminó mi segunda vuelta y bueno me faltan 5 puntos ok entonces esos 5 puntos equivalen aproximadamente a 5 o 6 centímetros si tú ves que te faltan 5 o 6 centímetros por terminar independientemente de cuántos puntos te faltan vas a hacer lo siguiente en lugar de hacer un punto bajo en cada uno vas a hacer punto deslizado y en el último en lugar de hacerlo en la hebra de atrás solamente vas a tejerlo en las dos hebras ok igual punto deslizado vas a hacer una cadenita al aire y vas a marcar en donde empezaste a hacer los puntos deslizados porque en cada vuelta cuando lleguemos a esa parte vas a hacer puntos deslizados vamos a dar vuelta a nuestro trabajo y vemos que otra vez tenemos esta parte donde están los puntos deslizados entonces hacemos puntos deslizados en mi caso son 5 puntos enseguida sigo tejiendo en la hebra de atrás pero ahora voy a hacer mis puntos bajos bueno aquí ya para terminar me queda el último punto de la segunda vuelta en lugar de tejer nuestro último punto bajo sobre la hebra de atrás recuerda que tienes que tejerlo sobre las dos hebras hacer el punto bajo normal vas a hacer una cadena al aire y vas a regresar toda la vuelta hasta que te topes con tu ganchito este con tu marcador donde tienes que empezar a hacer los puntos deslizados regresar con punto deslizado y a partir de aquí empiezas a hacer punto bajo vamos a seguir así todo nuestro trabajo hasta que alcancemos la medida del contorno de nuestro gorro que sería bueno en mi caso serían 50 centímetros yo necesito tejer 50 centímetros y que esos 50 centímetros los mida de esta parte de aquí de donde no tiene los puntos deslizados ok donde tienen los puntos normales esto va a ser en la coronilla de nuestro gorro es todo lo de los puntos deslizados va a ser para la parte de nuestra coronilla del gorro ok entonces vamos a seguir tejiendo y reanudamos bueno aquí ya terminé de tejer yo más o menos llegué a los 50 centímetros que necesitaba para la medida de mi gorro y te digo más o menos porque cuando cuando estira este este tejido pues se hace un poquito más grande entonces yo te recomiendo que termines de tejer un poquito antes de la medida que necesitas para tú para tu talla entonces por ejemplo yo aquí yo aquí tejí hasta tener 45 centímetros mi medida a la que yo quiero llegar son 50 centímetros pero debo cerciorarme que va a llegar a los 50 centímetros si estiró un poquitito no demasiado ahí llega a los 50 centímetros sólo estiré poquito ya 50 52 53 centímetros si siempre y cuando no forces el tejido para que no se vea mal a la hora de que lo tenga puesto a la persona y voy a terminar en el área de la parte de arriba donde tengo mis puntos deslizados mira cómo queda donde donde van los puntos deslizados queda un poquito más angostito y esta es la parte de abajo ok entonces voy a terminar en la parte de arriba y mi punto de inicio está aquí en la parte de abajo ok tiene que quedar como de manera encontrada diferente verdad siempre sea abajo entonces voy a terminar acá arriba no voy a cortar mi hilo sino que voy a seguir ahí voy a cerrar la pieza sin cortarle a nuestro hilo voy a juntar el final con la con la las primeras cadenitas que tengo por aquí que fueron las que monté al inicio aquí sin hacer cadena así como terminé mi último punto deslizado voy a juntarlo con el que esté enfrente y voy a hacer punto deslizado lo voy a pasar a través de esos dos y ahora en lugar de tejer en la cadenita de la parte de atrás en la hebra de la parte de atrás voy a tejer en la hebra de esta parte acá nada más vas a ver una hebra porque son las cadenas con las que iniciamos nuestro tejido entonces pareciera que nada más hay una hebra ahí entonces voy a agarrar mi hebra de la parte de enfrente y esta de aquí y nuestra nuestro espacio acá entonces ahí tejo punto deslizado sí y voy a seguir voy a agarrar esta hebra de parte de enfrente la de atrás y pasó el punto deslizado a través de los tres hebra de la parte de enfrente y así voy a ir desde aquí hasta el final que es acá en esta parte así me voy a ir uno por uno el último punto lo tomo completo las dos hebras aquí voy a hacer para terminar una cadena al aire y voy a sacar mi hilo que ahorita voy a esconder para que no se vea parecía que que no hay una unión por ahí si lo volteo de igual forma no se debe de notar tanto la unión ves está aquí en esta parte entonces ahora sólo nos queda cerrar la de aquí la parte de arriba corto un hilo más o menos de unos no sé 40 50 centímetros agarro mi aguja lanera voy a empezar aquí a pasar la aguja hacia través de los puntos alrededor así como que voy a ir rodeando como si fuera una espiral de cuaderno por sólo te simplemente la parte de enfrente y sino una espiral de melanchol la parte de la nuestra esforzada está aquí a la parte de la que ahora nos queda y así va a casar la parte de la izquierda que se ha grabado por encima de los puntos que nos queda en este momento en este momento en así queda nuestro gorrito, si quieres puedes acomodarlo así en la parte de atrás o si quieres puedes usar esta parte que dejamos de más aquí para doblarlo hacia afuera así queda, mi hilo como es muy grueso, se ve muy grueso cuando lo doblo pero a mí me gusta como se ve, la verdad se ve muy lindo la parte de acá que tejimos más ajustada nos sirve para que no batallemos a la hora de cerrar el gorro si quieres puedes ponerle una borlita aquí en la parte de arriba si no sabes cómo hacer una borla, un pompón, puedes ir a uno de mis videos te lo voy a dejar enlazado aquí en la parte de arriba o en la caja de descripción ahí va a estar enlazado, es una forma muy sencilla de hacerlo y bueno pues espero que te haya gustado este proyecto recuerda que puedes encontrarme en cualquiera de mis redes sociales como Tere o Lala puedes dejarme un comentario si gustas y te contestaré con mucho gusto también puedes suscribirte, darle like, compartir o comentar este video eso ayudará a que mis videos los vean más personas, que lleguen a más personas y que este canal siga creciendo muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo, adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!